Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Asito Gomi 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 Gominola Kosito Gomi 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 Gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Cosito gomi, gomi dulce, gomi, gomi nola ¡Oleo! Tres pesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Badin, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Badin, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomin, gomin, dulce gomin, gominola ¡Oleo! Tres pezitos dulces Bailamos el cancan No tenemos pelo Y cantamos el refrán Tres pezitos dulces Tres pezitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi, dulce gomin, gominola Yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi, dulce gomin, gominola ¡Oleo! Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop